Como dice el señor Algarra, indiferido de que sobre las primarias de Ciudadanos aquí en Madrid, que al parecer, según un jurista penalista, se puede denunciar si ha habido pocherazo al señor Aguado por suplantación de persona. No, vamos a ver, no es exactamente así. El tema es el siguiente. Un penalista, un muy buen penalista amigo mío, me ha comentado esta tarde una cosa que yo no me había dado cuenta y, desde luego, no lo he visto en ningún medio, y es que no en el caso de Madrid, pero empezando por el caso de Castilla y León, donde es absolutamente obvio de que ha habido un pocherazo. Entonces, una de las posibles acciones que pueden tomar las personas que se han sentido perjudicadas por este hecho es presentar una querella penal por suplantación de personalidad. ¿Qué significa esto? Que lo primero que tendrían que hacer aquellas personas que se consideraban perjudicadas es exigir que les diga la organización de la que ha controlado los votos telemáticos a quién correspondía. Y una vez que eso, además, lo puede hacer un grupo cualquiera, porque ellos se pueden sentir, es decir, un grupo cualquiera de militantes de Ciudadanos de Castilla y León y también de Madrid, si se demuestra que ha habido lo mismo, o de Murcia o de donde sea, pueden perfectamente decir, queremos saber si nosotros estamos incluidos ahí o no. Y, por tanto, queremos la lista de las personas que han votado en falso. Una lista que tienen, obviamente, el aparato del partido en la localidad. Bien, una vez que se consiguiera esto, y esto lo podrían hacer por vía judicial, ¿qué es lo que yo recomendaría? O sea, si van ustedes a por todas, vayan a por todas. No se anden con Mari Complejines. Anden, vayan a por todas, porque el tema es gravísimo, 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 porque demuestra una podredumbre en este partido, en este partido del rey Beleta, que ha traicionado a sus votantes, que ha traicionado a España, que ha traicionado al partido, y que va a traicionar lo que haga falta. Entonces, se reúnen, exigen esto, una vez que estarían obligados a dárselo, porque si no, podrían ir contra ellos también judicialmente. Entonces, el grupo que, cuando aparezcan los nombres, y haya tres o cuatro personas, y diga, ahí va, estoy yo ahí y yo no he votado. Entonces, ahí ha habido una suplantación de personalidad de una, dos, tres, cuatro o cinco personas. Estas una, dos, tres, cuatro o cinco personas presentan una querella penal, ¿contra quién? Contra el aparato del partido de Castilla y León, que es quien ha hecho el pucherazo. Y a partir de ahí, señoras y señores, está bastante claro que si los señores del aparato de Castilla y León se ven ante una querella penal, dirán, ah, que nosotros no hemos ido, que a nosotros, quien nos ha dicho que hiciéramos lo que hemos hecho, hemos actuado porque nos lo ha dicho el rey Beleta. Y entonces, irían a por el rey Beleta, que es de lo que se trata. Porque o el partido de Ciudadanos sustituye al rey Beleta por Inés Arrimadas, o están más acabados que el Tito Mora. Así que aquí tienen ustedes una idea que me ha dado hoy un penalista y hagan ustedes con ella lo que les parezca.